... Compañeras y compañeros que han estado organizando, defendiendo su fuente de trabajo no hay duda de que los años tomó una decisión en contra de Luz y Fuerza del Centro no hay duda que Felipe Calderón el usurpador cumple una función del extranjero que está concesionando y privatizando nuestro patrimonio nacional no hay duda de que las televisoras han estado defendiendo esas posiciones por eso el pelome el usurpador está apoyado por esas mafias de las televisoras que a toda costa quieren que el pueblo de México se crea crean lo que ellos están diciendo pura falsedad pura mentira ¿ustedes creen que el presidente defiende a los trabajadores? ¡No! ¿ustedes creen que el presidente o estos gobiernos neoliberales están interesados en que haya salud para el pueblo de México? ¡No! ¿ustedes creen que esos gobiernos neoliberales quieren educación para el pueblo? ¡No! ¿ustedes creen que la Suprema Corte de Justicia hay que confiar en ellos? ¡No! ¿ustedes creen ¿ustedes creen que organizados podemos tumbar toda esta santa de mentiras? ¡Sí! ¿ustedes creen que organizados coordinados y movilizados podemos demostrar de la Suprema Corte de que no hay razón para que les quiten su empleo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto es lo que tenemos que hacer! Y efectivamente somos un movimiento pacífico quieren pretextos para reprimir quieren pretextos para justificar de que tenían la razón de que eran atentaban contra la nación ustedes y por eso queremos decirles a todos ustedes y al pueblo de México que como diputados democráticos que somos vamos a seguir defendiendo todas las causas justas del pueblo de México vamos a movilizarnos junto con ustedes vamos a estar todo con todo con ustedes por eso por eso les decimos a ustedes cuenten con nosotros que aquí vamos a estar al lado de todos ustedes de lo que se pueda donde se pueda y hasta donde se pueda como dice el presidente Manuel López Obrador vamos a la victoria no hay nada que nos pueda detener muchas gracias gracias